En política y en todo, en la vida, en periodismo y en lo que quieras hacer, si no podés analizar quién miente, no podés decidir qué es justo y qué es injusto, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué es importante el gesto de que alguien quiera presentar evidencia y esa evidencia sea censurada? Y en el lapso en que es censurada, haciéndose tiempo, se buscan formas de robarla, de alterarla y de duplicarla para cometer un engaño diciendo que las cosas son de otro modo distinto al que fueron. Es importante para quienes mienten, no para quien no quiere mentir. Hace tiempo siempre el que miente, el que miente siempre hace tiempo. Esto fue estudiado por Goffman y por muchos sociólogos y por muchos psicólogos para poder desarrollar una teoría de la mente criminal. Cuando nosotros analizamos a una persona que comete delitos premeditadamente, porque la única clase de delitos que existen son premeditados, a no ser que hablemos de patologías. Interesante. El delincuente más peligroso dentro de los rangos de los accionarios delictivos, de los accionarios criminales, es aquel que premedita lo que va a hacer, lo hace, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Es decir, es la mente donde se junta. El crimen como acción de vida y casi como patología. ¿Por qué es el peor de todos? Porque su razón de ser es hacer ese daño a otra persona. Esa clase de patología precisamente es la de la mente del torturador, es la de la mente del violador, es la de la mente de un montón de personajes. Yo tengo acá en mi poder evidencia de que una mujer siempre que habla de mí miente, y es más, que me miente a mí para manipular situaciones, por ejemplo. Y que esa mujer es contacto de otras mujeres y de otros hombres dentro de un esquema político de acción, que llega hasta el portero de mi edificio, hasta vecinos, hasta militares, policías, empresarios, sectores políticos y gremiales y demás. Toda la derecha, pero además muchos sectores de izquierda y sectores de la comunicación. Algo muy premeditado, hecho durante mucho tiempo. ¿Qué hace FM, la tribu y otros medios de comunicación? Hacen tiempo. Ahora, yo voy a subir este video, donde estoy hablando de esto, junto a una pequeña evidencia de un hecho, donde se me quiere cobrar 20 minutos más del que yo estuve. Yo he tomado la precaución, para poner un ejemplo práctico e inmediato, tomo la precaución de filmar esa situación donde yo estoy trabajando en una computadora. Mi tiempo vale, el tiempo de todos vale. Uno no se puede cagar en el valor del tiempo de cada persona, porque es involucrarse con sus derechos laborales, con un montón de cuestiones. Ahora bien, yo quiero que se vea, que quede claro quién está mintiendo y cuáles son las acciones que luego se encadenan a otras. Porque empiezan de cosas muy pequeñas y terminan en cosas muy grandes y cada detalle cuenta. Pero además, además, uno de los gestos muy extraños es el modo de ejercer la mentira. Cuando una persona está siendo registrada mientras miente, sus facciones tienen gestos puntuales sobre intenciones y sobre cuestiones en general. Y los cuerpos a veces gesticulan quienes tienen a su favor dentro de un ambiente. En un momento hubo una persona que se cruzó y le dijo, María, te vas a quedar sola y demás. Tratando de repetir cuestiones de audios robados y demás, donde se tergiversan cosas y expresiones. Estábamos hablando de que María Suárez era comunera y que yo dije que un comunero no puede estar encima de un dirigente político si es comunero de un dirigente político. Y que si lo contradicen, la búsqueda del poder por un acuerdo con otro sector antinómico, eso se llama traición. No se llama... Y si encima le miente a los militantes como forma de pertenencia y no pertenece a lo que pertenece, digamos, sino que pertenece a un acuerdo que no va a confesar. Pero además, en todos sentidos, y esto se mezcla con las tres Marías por usar nombres de exnovias mías, estamos ante una evidencia social sobre un método de trabajo que los medios de comunicación y los partidos tienen. Y ya no hay excusa. Hay un ejercicio de poder, hay un lado que es censurado, que soy yo, y que es robado, que soy yo, me roban a mí. Y hay otro lado que es el que nunca fue censurado. El resultante de esas dos acciones en pugna es que se instala a la derecha y se le devuelve el poder gremial a los sectores que son más propensos a haber tenido relaciones con la derecha, digamos. Todos los sectores políticos que tienen que ver con Rucci, que tienen que ver con la represión que se ejerció en universidades, tanto ejercida por radicales como por peronistas, con la triple A, con un montón de cuestiones, son los sectores atomizados de poder, todos los sectores que transaban con la Embajada Norteamericana y demás, y patatín, patatán, son los sectores atomizados de poder que terminan siempre aglutinados como una forma única porque en realidad su víctima social es siempre la misma. Cuando la víctima social de un sector político es siempre la misma, esa víctima social necesita una defensa puntual, por eso existe la frase de que solo el pueblo salvará al pueblo, porque los demás son opresores del pueblo. Se rompen sociedades que tienen una mayoría de clase media porque el pequeño burgués tiene una pertenencia social atomizada en sus intereses. Entonces, eso en una sociedad como la Argentina se rompe en millones de partes, sobre todo cuando la figura social, psicológica del argentino medio es servir a un amo como escala de poder y traicionarlo. Es parte de su cultura, pero no lo traiciona para resarcirse con el pueblo, generalmente lo traiciona para convertirse en otro amo o para asociarse a otro amo. Entonces, nunca es una traición cometida por un traidor de clase más allá de que Martín Coan robe mis expresiones de diálogos políticos que tuvo en Socialismo para la Victoria o en otros lados y las repita como un loro como si fueran de él, la cuestión que no me molesta porque yo creo que si lo dice lo debe sentir de verdad. Estaría bueno que sus palabras coincidan con sus acciones después de decirlo. Acá el gesto interesante es que el traidor argentino generalmente siempre traiciona al pueblo y yo no estoy en esa situación, al contrario, yo estoy constantemente tratando de defender al pueblo. Y lo curioso es que el pueblo crece culturalmente en la cultura de la traición del traidor que traiciona al pueblo por eso es que se me pone el pie porque quiero ayudar a que situaciones no ocurran. De hecho, las anticipé yo, no las anticipó ni el pueblo ni los que lo dirigían para que obren en mi contra, todo lo contrario. obrando en mi contra, obraron en contra de sí mismos. Lo cual define el mapa de análisis que Paulo Freire ejerce como teorema en las teorías del oprimido, ¿no? La pedagogía del oprimido donde el opresor el primer lugar que ganó es la mente del oprimido y el primer lugar donde debe luchar y debe liberarse el oprimido es en su propia mente. Más allá de que existan todas las situaciones de esclavitud social, también está el dilema del amo y el esclavo, ¿no? Una relación de complicidad que debe ser rota porque si no es rota siempre se va a ser funcional a la lógica del opresor. O se saltará a convertirse en otro opresor, lo cual termina siempre defendiendo la lógica del opresor. Bien, vamos a empezar con ejemplos prácticos y breves de situaciones cotidianas y después vamos a unir en un rompecabezas cuál es el significado real de esas situaciones que parecen pelotudas y pequeñas y cómo en realidad son mucho más grandes de lo que parecen.